La Cámara de Comercio realizó la sexta edición de la entrega de premios Noche de Crestones, 24 nominados en 8 categorías diferentes. En la categoría Comercio el ganador fue el 5 menos. Un reconocimiento a la empresa pero sobre todo a nuestro socio fundador Sabor Fernández que tuvo la visión de hace 53 años iniciar esta gran empresa en la cual hemos pasado muchos colaboradores y muy contentos realmente por este premio. En Agroindustria el galardonado fue Café del Valle. Un agradecimiento muy especial a los miembros del jurado y a la Cámara de Comercio por darnos este reconocimiento. Creo que es un parte del fruto del esfuerzo, hemos sido una empresa que hemos creído que podemos cambiar la realidad de la caficultura del cantón y ese es nuestro sueño. Entonces tratamos de trabajar con estándares de nivel mundial y no detenernos a nuestros sueños. En la categoría de responsabilidad social empresarial el ganador fue el taller 3B. Me he agradecido con todos, primera vez que me nominan y logramos obtener el premio. En realidad esto es un premio al esfuerzo que hemos venido haciendo por varios años y por lo que dije que era el compromiso con el medio ambiente. Somos Carbonio Neutro, eso es un gran esfuerzo. Mantenerse uno en estos tiempos en números azules, como dicen, en una empresa ya es bastante y dedicar una buena parte de los recursos para mantenerse como una certificación de Carbonio Neutro de verdad es bastante esfuerzo. Y en el apoyo a la producción local el Crestón fue para supermercados Copeagri. Estamos agradecidos con Dios porque ha hecho posible toda esta realidad que es Copeagri aquí en el Valle General y mucho más allá y por supuesto como dije hace un rato, nosotros nos caracterizamos por eso, por el apoyo y restricto que damos a toda la pequeña empresa. Todos los productos que podemos comercializar en nuestra cadena de supermercados lo hacemos, encantado, eso ha sido. En este momento hay más de 30 empresas que venden sus productos a través nuestro y eso pues yo pienso que vale la pena por el desarrollo del cantón especialmente. Una sexta entrega que dejó muy satisfecha a la Cámara de Comercio. Lo mejor de la noche es la premiación siempre porque son empresarios y uno se da cuenta que las decisiones de los jurados son muy acertadas, a pesar de que es un proceso que a veces es muy rápido pero siempre toman una decisión muy acertada. Digamos, las empresas nominadas que se lo merecen se lo han llevado. Y es que los galardonados piensan en el futuro como lo más importante. El futuro es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Las amenazas externas son muy, muy duras. Las grandes empresas, ya le digo, que las transnacionales que vienen a una competencia que es de leal para nosotros realmente. Por eso yo invito siempre a la gente a que hagamos un bloque común para apoyar a la empresa de aquí que realmente genera trabajo y que la riqueza se quede aquí. Estar a, ojalá, al resto de empresas que estaban aquí o que van a ser nominadas a que adquieren el compromiso de tratar de acertificarse como carbono porque esto es una situación puramente, como dice, de responsabilidad social. Por supuesto, por supuesto. Estamos tratando de sembrar la semillita que nos permita conquistar el mundo con el café de Costa Rica que es el mejor café del mundo. Claro, el futuro está en la medida en que nosotros unamos fuerzas y hagamos frentes comunes para ser un solo cuerpo de producción y desarrollo. Eso será el futuro de Pérez Celedón. Otros que fueron premiados en la noche de Crestones 2016 fueron en Turismo el Consorcio Aguas Eternas, en Innovación FUDE Semillas, Emprendedurismo MOB AIS, Empresario del Año Don Maynor Segura. Una noche especial, una noche de Crestones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!